Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Yo creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, es un pecho frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a hacer más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebag que lí. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. ¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Canal 49. Muchísimas gracias por andar por acá. Mi nombre es Pablo. Señores, tenemos mucha información de la victoria contra Tampa Bay, lo que ha sucedido esta semana y lo que viene en el segundo juego contra los Seattle Seahawks. Así que agárrense porque comenzamos... ¡CORDINERS! Nada para nadie aún en la División Oeste de la Nacional después de 11 semanas. Pues contrario a lo que muchos pensábamos al inicio de la campaña, los 49ers no son los líderes de la División y los Cardinals sí. Así, de ese tamaño y así de loco y sorprendente han sido estas 10 semanas de la NFL. Los 49ers alcanzaron a sacar el juego con un gol de campo en los últimos segundos de Jake Moody, quien después de fallar 13 del encuentro, encontró la manera de conservar la chamba conectando el de la victoria. Yo he sido de los que más ha defendido a Jake Moody desde el año pasado. Siempre dije que había que darle chance por su novatez y yo esperaba algo mejor de Moody esta campaña, pues una tercera selección y un hombre que lo hizo todo con su pierna en Michigan, me parece que lo merecía, pero al parecer, y a la luz de todos, Moody no está listo mentalmente para el reto de la NFL o al menos en los San Francisco 49ers. ¿Se salva el pellejo por conectar ese último gol de campo? Sí, pero si no lo hubiera conectado. ¿Si Tampa hubiera logrado el touchdown en el último drive? ¿Si en el tiempo extra nos ganaban o volvía a fallar? Y no, no es ser pesimista, no se confundan, es ser realista. Yo no puedo seguir confiando en un pateador que después de la yarda 40, hay que empezar a rezarle a todos los santos y estar con la incertidumbre si va a conectarlo o no. La reacción de Divo creo que nos representó a casi todos. Era frustrante ver cómo se daban y se daban y se daban oportunidades de regresar a los box en un partido que debía estar liquidado en el cuarto cuarto. Shanahan definitivamente tiene que trabajar con esta ofensiva, que mueve bien el balón, pero que también tiende a ser ineficiente en el territorio rival. Y ya ni hablemos de la zona roja. Yo estoy consciente que no se pueden obtener 7 en todos los drives, pero con un pateador tan inconsistente como Murray, al menos hay que acercar el balón a la yarda 15 o 20 del rival para no meterlo en problemas. Mucho aún que trabajar en la ofensiva y muchísimo que trabajar en los equipos especiales que no van a ningún lado. Del lado defensivo, quitando todos los errores que se cometieron contra Tampa, me pareció una unidad que está mejorando. La dejaron crucificada en varias ocasiones y respondió en los momentos clave, sin olvidar que dejó a un ataque que promedia 28 puntos en 3 en la primera mitad. Jennings, Purdy, Warner, Kittle, Pony y Purcell dieron un juegazo. Fue bueno ver de regreso a Christian McCaffrey, porque definitivamente es un factor en el campo. Los novatos en el perímetro lo hicieron muy bien y bueno, viene otro duro compromiso el domingo contra unos Seattle Seahawks que no van a hacer tarea sencilla de ninguna manera. Ustedes así lo decidieron y con una impecable actuación el domingo con más de 300 yardas, dos anotaciones y un rating de 119.3, Brock Purdy es el jugador dorado de la semana 10 en Canal 49. A todos los que apoyan a Canal 49 con sus super thanks, gracias de todo corazón, denle clic ahí abajito. El top 5 de la angustiante victoria contra Tampa Bay. ¡Disfrútenlo! Enzo, y he is in! ¡Touchdown, San Francisco! Can't find anyone. Sets his feet. Throwing Enzo for Kittle. ¡Oh, he come down! ¡He did! ¡Touchdown! ¡Kick is up and it is a bit through! ¡It's good! ¡The 49ers win it! ¡Bringing the flits! Erdy, looking quick outside, gets into Jennings again. ¡Oh, stayed inbound! ¿Por qué te quedas en balance? ¡He gets a lot more yards! ¡Let's go, Miner! Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de la semana 10. ¡Let's go, Miner! Seattle es un equipo que no está jugando al mejor nivel, pero tiene pasajes muy rescatables en los partidos y los ha tenido en lo que va de la temporada. Tienen armas muy peligrosas como Gino Smith, DK Metcalf y Tyler Lockett. Con un ataque aéreo explosivo puede cambiar el juego en cualquier momento. Los Seahawks en este momento tienen un récord de 4 ganados y 5 perdidos y amanecen como sotaneros de la división después de su semana de descanso. Gino Smith es el cuarto mejor pasador de la liga con 2.560 yardas y la ofensiva de los Seahawks se ubica como la novena mejor de la NFL, la mejor por aire y la 27 por tierra, promediando 23.3 puntos por juego. A la defensa son 25 general, 20 contra el pase y 26 contra la corrida y permiten 24.6 puntos por encuentro. La realidad de Seattle es que le ha ganado equipos no muy buenos y ha perdido con los pesos pesados, pero siempre dan batalla. Es un equipo en plena reconstrucción con problemas lógicos de este proceso, pero yo no veo ninguna razón para considerarlos un equipo débil en este punto de la campaña. Los San Francisco 49ers amanecen como el segundo de la división oeste de la nacional. Después de la victoria contra Tampa, el récord es de 5-4 y están a un juego y medio de los Cardinals. Brock Purdy es el sexto mejor coreback de la liga con una línea ofensiva muy endeble, con varias semanas lanzando a receptores novatos y de segundo y tercer equipo y con 10 semanas sin Christian McCaffrey. Lo de Purdy simplemente ha sido realmente sobresaliente en la liga en estas primeras 10 semanas. Esto en gran parte ha logrado que jugadores como Mason, Jennings o Pearsall estén dando pasos y ayudando a una ofensiva parchada que con todo y todo es la segunda mejor de la liga, la segunda mejor por aire y la quinta mejor por tierra, promediando 25.9 puntos por encuentro. A la defensa, los Niners son 9 general, 12 contra el pase y 8 contra la carrera, permitiendo 22.4 puntos por juego y siguen mejorando. Los 49ers tienen un gran ataque que necesita ser más contundente, una defensa que va asentándose y unos equipos especiales que dan pena ajena. Así de desbalanceado está el equipo en este momento. El primer encuentro entre estas dos escuadras fue realmente reñido y como es costumbre de los 49ers se complicaron de más. La clave en aquel duelo fue que San Francisco mantuvo a raya el ataque terrestre de Seattle y a la ofensiva corrieron, corrieron y corrieron. Eso abrió la puerta a que el ataque aéreo encontrara espacios para tener un ataque muy balanceado, con 228 yardas por aire y 255 por tierra. Además, la defensa le robó dos balones a Gino Smith que fueron determinantes en el resultado. Los Seahawks vendrán de semana de descanso y es la tercera vez en la temporada que nos toca enfrentar esta situación, pero es en el Evai Stadium y eso tiene que ser un punto a favor de los Niners. Seattle quiere seguir en la pelea por la división y la verdad es que para ser año de nueva era y reconstrucción no lo están haciendo nada mal, sobre todo teniendo el mejor ataque aéreo de la liga. Para San Francisco sumar otra victoria sobre un rival divisional sería oxígeno puro aprovechando la semana de descanso de Arizona para emparejar los récords. Los Niners tienen mejor equipo y salen favoritos, pero los Seahawks no van a querer perder este encuentro de ninguna manera. Al momento no sabemos si Charbarius Ward ya estará listo para pisar el campo o tendremos que confiar en Lenoir, Jadon o Green para detener a Metcalf y Locke. Para mí hay dos puntos claves para los Niners en este juego. Tienen que ir constantemente por Gino Smith y establecer el ataque terrestre con Christian McCaffrey, Mason y Gerrendo. Desde mi punto de vista, si cumplen estas dos condiciones, los 49ers saldrán con la victoria este domingo en la casa de la mezclilla. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en redes sociales y vuélvanse miembros dorados para gozar de los beneficios y participar en los sorteos de Canal 49. Regresa a la Faithful Mundial. Mándenme sus imágenes para esta sección que es de ustedes. Ahí el correo en la pantalla. ¡Let's go, Niners! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Va el ruido! ¡Va el ruido! ¡Se viene el sexto anillo! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Se viene el sexto anillo! ¡Y ahí entramos! ¡Aquí estamos! ¡Regresamos los Niners mexicanos! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Liners! ¡Fotos largos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Aquí está la Faithful! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Gritando! ¡Liners! ¡Por todos lados! ¡Liners! 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 Y llegamos al final de otra emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba. Suscríbanse al canal. Vuelvanse miembros dorados. Síganme en las redes sociales. Ya saben que estoy en Spotify y en todos lados, señores. Nos vemos en la siguiente. Hay que apoyar a los Niners este domingo. Es contra Seattle. El segundo encuentro lo tenemos que ganar. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a todos. Mucha buena vibra. ¡Liners! 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 ¡Liners!